Hola amigos, ¿qué tal? El ex gobernador de Junín, Vladimir Serrón, indicó que quien tomara las decisiones dentro del gobierno es el presidente electo, Pedro Castillo. Aseguró también que el proceso de transferencia ya está avanzado y reveló algunos nombres. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. ¿Por qué la semana pasada corrido hasta el domicilio? Pensé que me iban a asaltar. Ah, pensé que me iban a asaltar. Lo que han hecho es presentarlo a los que van a presidir la comisión de transferencia. ¿Ustedes en la nueva gestión también van a tener que ver en las decisiones de la nueva gestión, señor Serrón? Bueno, quiero poner en conocimiento del país que el presidente electo una vez más, lo repito, es el maestro Pedro Castillo Terrones, que es el que toma las decisiones finales. El partido lo que puede hacer en muchas circunstancias o en pocas es sugerir algunas situaciones, pero no tomar decisiones definitivas, que eso le compende por cargo constitucional al presidente. ¿Se va a presentar alguna lista para la mesa directiva para que Perú Libre la lidera? Efectivamente, Perú Libre está organizando, va a presentar una lista para la presidencia del Congreso, una lista obviamente mista por las demás fuerzas políticas. Las conversaciones todavía no se han cerrado al respecto. Están conversando, están realizando recién las conversaciones finales. No puedo adelantar, no podemos adelantar nada al respecto todavía, porque se manejan dentro del ámbito de la confidencialidad. ¿Qué papel puede venir Salabén en esta decisión de gobierno, por favor? La señora Salabén es un invitado del presidente para que encabece una transferencia de la cartera de vivienda. ¿Qué opinan, señor Fonsay? Sí, el señor Jópez Nájar Tocali es la propuesta para el criminal de datos de mi gobierno. ¿La participación de Jópez? Desconozco la participación de Jópez Nájar. Pero si te lo visiten, ¿qué te lo visitan? No, yo no lo he visto. ¡Salud! ¡Salud! ¿Perdón? No se va, yo que no se va, yo que no se va, yo que no se va. ¡Hay la conisericción de Jópez Nájar Tocali es un invitado al presidente de Jópez Nájar Tocali! ¿Qué opinan, señor Fonsay? Yo no lo he visto, ¿qué opinan? ¿En salud, usted es unicano, en salud de aquí, por sure? ¿Cómo es un infano, aquí te dicen? En salud, la transferencia desde el momento, tengo entendido lo que vale dar el doctor, en favor, se va. ¿En razón? 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 Bueno, más allá de lo que ha dicho, además como ningún Ea Forsyth, yo no lo he visto dos veces, el exalcalde de la Victoria, ex candidato a la presidencia de la república, se ha reunido con Castillo en estos últimos días, me refiero a ayer y yo. ¿Y tú qué opinas sobre las declaraciones de Serrón? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.